Zona 3, el resumen. Información importante esta mañana, mañana de 10 de mayo, la Dirección de Construcción de Carreteras y Mantenimiento Público de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco asegura que los trabajos que se llevan a cabo en carretera Chapala desde el Álamo y hasta periférico serán duraderos, ya que el material cumple con la calidad necesaria. El botón de pánico que implementó la Fiscalía General del Estado de Jalisco sigue en funcionamiento. Lleva más de 40 mil descargas. Este botón de pánico es una aplicación para teléfonos celulares. El Instituto Metropolitano de Planeación espera que a principios del 2019 esté actualizada la encuesta de origen-destino que dará a conocer cómo se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara en materia de movilidad y transporte y que otorgará información para saber dónde sería viable la construcción de otra línea del tren eléctrico. Y hoy habrá suspensión de agua a partir de las 10 de la noche en colonias del centro. Dejarán de tener agua analco del Fresno, la Perla, las Conchas, San Carlos y San Juan de Dios. Esto lo informó el SIAPA. Se suspende hoy a partir de las 10 de la noche y se restablece mañana, mañana viernes. Zona Nacional En la información nacional, el Instituto Nacional Electoral se prepara para el peor escenario, dicen el próximo primero de julio, es el día de las elecciones. Y es que esperan que ese día, por la noche, por lo menos dos de los candidatos a la presidencia de la República demanden la nulidad de la votación. Sí, esperan en el Instituto Nacional Electoral que ese día, el día de las elecciones, por lo menos dos de los candidatos ya pidan la nulidad de las elecciones. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas respaldó su trabajo realizado en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y reafirmó la validez de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos después de que el pasado lunes el gobierno mexicano criticó los resultados. Después de condenar el asesinato del alcalde de Coyuca de Catalán, en Guerrero, de Abel Montúfar Mendoza, hay otros tres candidatos a diputados federales y también un aspirante alcalde, también en Guerrero, que solicitaron medidas cautelares después de recibir amenazas de muerte. Zona Internacional En la información del mundo, la Guardia Nacional de Mississippi en los Estados Unidos informó que también se suma al despliegue convocado por el presidente Donald Trump para reforzar la vigilancia a lo largo de la frontera con México. Sí, la Guardia Nacional del Estado de Mississippi, que por cierto no hace frontera con México, pero va a enviar un regimiento, 25 soldados durante tres semanas, en apoyo a la operación Guardian Support del presidente Donald Trump. Y la próxima semana, el gobierno de Donald Trump anuncia que va a imponer más sanciones en contra de Irak, sanciones que se van a sumar a las que volverán a imponerse debido a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. El presidente de Siria, Bachar al-Assad, negó que el ejército sirio haya utilizado armas químicas en contra de civiles y consideró que tanto Francia como Reino Unido y Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Turquía son los responsables de la guerra en Siria, de que continúe por su apoyo a los terroristas. La Voz de Jalisco, su opinión vale. Vale y vale muchísimo, sobre todo en un día como hoy, complicado por el tráfico mismo de un 10 de mayo. Nos están reportando en este momento una carambola de tres coches. Este sobre periférico del tutelar hacia Ciudad Judicial está sobre el tercer carril justo donde inicia la loma del puente de Guadalupe. Carambola sobre el periférico, tres coches del tutelar a Ciudad Judicial. También hay un choque laminero afuera de Bugambilias. Está tapando carril y medio del lado derecho. Mucho, mucho tráfico. Y Fernando, chofer de ruta. Buenos días, Fernando. Me dice, sin tráfico, Pablo, desde la calle 56 hasta Calzada Independencia. Soy Fernando, chofer de la ruta 612, moviendo, moviendo la Gran Guadalajara. Y Armando Santos, jovencito. Buenos días, camino a la escuela. Hoy es cumpleaños de mi hijo y chiva, hermano Rodrigo Santos, si lo puedes saludar. Ya están listos y a mover la Gran Guadalajara. Cumplir con las tareas escolares el día de hoy. Muchas, muchísimas gracias, Pablo. Soy directora de un jardín de niños particular. Y no, no está autorizado suspender clases para los colegios particulares. Lo tenemos prohibido. Y felicidades a las mamis, nos dice Lorena Nery, que es maestra y directora de este jardín de niños. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Pablo. Sobre carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la central camionera, el camellón que divide los carriles. Existen unas plantas que ya están invadiendo parte de los carriles y el ayuntamiento nomás no los poda. Pueden provocar un grave accidente, nos dice Mauro, Mauro Torres. ¿Quién mejor que usted, Mauro, para saber lo que pasa en las calles de la Gran Guadalajara? Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos.